que mi amor ponete de pie y se pone de pie la hermana chilindrina mis hermanos sé que ella tiene yo sé yo quiero ser sincero con ustedes yo tengo 40 años y ella tiene 20 pero si así quiere Dios para el amor no hay edad hermanos viejos calientes se imagina cómo salen los verdaderos santos después de un culto así pero yo también le pregunto a aquel que es celoso del evangelio ¿qué haces? ¿qué haces en una iglesia donde el pastor ya lleva su segundo matrimonio? si la iglesia le acepta el segundo matrimonio téngalo por seguro que le aceptará y le va a tener que tragar el tercer matrimonio a no le gustó se lo repito ¿cómo es eso? ¿cómo es eso que un día el pastor atacó el pecado? el pastor dijo guardémonos para el Señor ¿cómo es eso que el pastor un día nos llevó a las aguas de reposo? ¿cómo es eso que el pastor un día nos llevó a las aguas limpias? y hoy de repente dice hermanos no me han visto estos 21 días porque he estado en ayuno y le he estado diciendo al Señor si iba a ser de bendición lo que voy a decirles esta noche o no pero ayer mientras entregaba el ayuno el cuarto se iluminó y apareció un ángel y me dijo siervo mío yo estoy contigo cuéntale al pueblo así es que algunos quizás va a ser difícil las palabras que voy a contarles pero como ustedes saben mi vieja se me fue y ustedes saben que me he guardado para el Señor y ponen la cara de víctima a los perros mudos en la plataforma espérense, espérense pues y y dice hermanos yo sé que va a ser muy difícil pero tengo que hacer esto ya tengo la autorización de Dios así es que yo quiero presentarles porque Dios en su fidelidad por algo ya me había gustado cuando todavía estaba conmigo mi vieja pero ya me había gustado una hermana de la iglesia pero no le decía nada por respeto pero ahora que se fue mi vieja esto veo que es una puerta que Dios me abre para entrar ay si yo estuviera ahí le aviento la silla ténganlo por seguro yo mire si yo estuviera ahí le bajo los pantalones y le pego unos 6 hinchazos porque el 6 es el número del diablo ¿me está escuchando? ¿cómo es posible que a la gente se le quiera meter el lodo después que se les ha dado agua limpia? ¿cómo es posible que a la gente tenga que aceptar el pecado? iglesia tiene que tener el discernimiento de espíritu la ensaya soja la basama no podemos permitir que nos contamine alabado es el nombre del Señor así que mi amor ponete de pie y vení aquí a la parmilla y se pone de pie la hermana chilindrina dice hermanos sé que ella tiene yo sé yo quiero ser sincero con ustedes yo tengo 40 años y ella tiene 20 pero pero si así quiere Dios para el amor no hay edad hermanos viejos calientes se imagina como salen los verdaderos santos después de un culto así no hay edad sí Gracias.